Porque yo soy el mejor Tú no me has dicho que te vas y yo que ya lo siento Como un presentimiento, dices te quiero pero sé que no Sigues estando al lado mío pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba es justamente lo que te alejó Puedo ver tus cajones ya vacíos, esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos pa' ver si me engaño Y quiero saber cómo es que se seca un río Como del calor al frío, caminamos sin pensarlo y solo queda el año Y yo que te vi pasando una vida conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro relativamente fácil Y yo que nos vi, y yo que nos vi como los viejos del Titanic Y yo que te vi Y yo que nos vi pasando una vida conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro relativamente fácil Y yo que nos vi, y yo que nos vi como los viejos del Titanic Y yo que nos vi, y yo que nos vi, y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Y yo que nos vi, y yo que nos vi, y yo que nos vi Y yo que nos vi, y yo que nos vi, y yo que nos vi Y yo que nos vi, y yo que nos vi, y yo que nos vi Y yo que nos vi, y yo que nos vi, y yo que nos vi Y yo que nos vi, y yo que nos vi, y yo que nos vi Gracias.